El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, inicia la primera sesión de la semana con una subida del 0,63% y se sitúa a los 9.560 puntos gracias al Banco Popular. La entidad celebra este lunes una junta extraordinaria en la que se nombrará formalmente a Emilio Saracho como presidente en sustitución de Ángel Ron, un movimiento que ha aumentado las acciones de la compañía en casi un 2,5%. ArcelorMittal y BBVA son otros dos valores que más aumentan, mientras que en la zona roja de la tabla se sitúan solo tres compañías, Viscofan, que es la que más baja, seguida de Endesa y de Red Eléctrica. El resto de los grandes valores del IBEX 35 registran ganancias encabezadas por Telefónica con un repunte superior al punto porcentual. El resto de bolsas europeas también inician la semana con ganancias en números verdes, a excepción de la bolsa de París que pierde un 0,65%. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa a los 129 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con seis centavos.